bienvenidos a un nuevo episodio más de pokémon añil randolo y es justo donde lo dejé aquí está el equipo tengo a origami con corren o onda pasivo salpicar vol tocar mi pulso dragón acetina con escalar fuerza lunar menticia y recuperación a nico con golpe de cuerpo operación terremoto y golpe bajo a toga con bola sombra no volvió ya no de brilla mágico al león con hachazo pétrico garra dragón danza espada y vuelo y a cominami la nueva entre la que mato aaron en el capítulo pasado y también con estos ataques con drenadora bio mágico los arlino natrueno aunque en el capítulo pasado comina bueno comina y derrotó aaron y derrotó y en frente al último líder que es un realmente fácil por acá muy bien no sé si continuar por abajo hasta llegar a yoto algo que pasivo llegó a yoto o sigo subiendo hasta arriba subiendo arriba que de esta casa lo revisé a ver ok creo que no revisé esta casa sigo bajando sigo bajando sigo bajando sigo bajando sigo bajando mira por acá muy bien un montañero 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 y objeto a ver a ver montañero comala a ver con salpicar me voy a dejar el ataque especial miércoles golpe crítico voy a parar con minami a ver bozarro choque anímico a ver es tipo hada vamos a que la toca a ver mía porque quitar tanto bien bien sательно escaldar Mano mal que la baba de toca Hizo que se lo hiciera Espión Nico Nico igual me va Tiene bien toscar Espión A ver esta es su raíz de energía Es una derrota Creo que no es nueva ruta A ver tengo repelente No tengo repelente Ah el Poké Ray del Poké Ray Si efectivamente es ruta 23 Así que este es nuevo Pokémon de ruta Y si no ya Ok el primer Pokémon de ruta es un No vale Es legendario A ver acá Esto es Cataratas Toyo Y esto es No me da mal No me da mal que no me da nueva ruta Uff O sea luna Roca helada Espacio raro Me da espacio raro Ok Cataratas Toyo Este si es nueva ruta Venga Venga Vamos a derrota Es un Alomomola Alomomola Juego Me quema Restos Drenadoras Y la quemadura ¿Por qué falla? Pulvo cañón Bien Ahora si Onda trueno L Thursday Y la quemadura Y la quemadura No me voy a Abrir Obje De lo largo Y la quemadura Blic там De lo largo No me da à likes En laatte lomo mola se que se va a llamar a lo mola tipo agua puro se va a llamar carlos carlos se va a llamar no aero a veces para el láctil es una campana me imagino que será por un evento no puedo bajar por la cascada verás nosotros vamos a tocar este sí que gustaba y galismo objeto 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 tabla trueno ruta viento se sigue sin por la vía que me eléctrica me acordaba nada de amparos nada 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 el barco mejor de poquial bien creo que no 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 puedo detallar todavía sigamos a porque raider a sacar me cubre de paso y sigo avanzando aquí me cura mi bien necesidad con ese no se me acuerdo a huy entrenador vamos con un ligado con el programa top vamos a aplicar tengo en eso para rayos creo un guamada urbana 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 es bicho el dicho plantas y que voy a hacer un vuelto cambio min voy a sacar a cetina colmio hielo Ventisca, no lo falles Roca, adiós Crítico encima ¿Qué hace Wallman con roca espilada? A ver, ¿qué puedo hacerle? Tiene colmío hielo ¿Combina a mí? Colmío hielo Colpe crítico todavía Brío mágico Aguantalo Brío mágico muerto Wallman Ay, no puede ser Bueno, entre Aquí entre nos Se tiene que durar mucho Se tiene que durar mucho porque bueno Es hielo Picho Peor Combinación O sea, tiene un por O sea, no se metió un por cuatro al fuego Sino también al roca Pero fue bonito mientras duro Bueno, Zetina Tu periodo ya continuó Objeto, quitar Tengo la lupa Y otra muerte A ver Noelia Todavía no me convence mucho Noelia Porque no tengo una piedra O no tengo una piedra Eh... Guanilo O Coril A ver, ¿Puedo cambiar la vida? ¿Es agua tierra? O a lo momola A ver, Silvano ¿Qué es que Silvano? ¿Qué tiene Silvano? Es que no tengo buenos Pokémon Un lucho siniestro A ver Eléctrico Tierras Dragón Volador Sí A ver, ¿Tiene para rayos? Puede ser un... A ver Voy a mover los posibles Sanchlas Tyranitar Que puede ser su forma de hoja A ver Voy a saber los que me sirven De los que no me sirven Este no me sirve Este tampoco Murkrow Si tuviera la piedra La piedra Noche Podría usar la hunchcrow Pero no la tengo Eh... Este puede ser Este tipo psíquico También me sirve Este todavía no mucho Pero tiene buena habilidad Bueno Ok Ah... Un Sanchlas Perdón Pero yo tengo tierra Pero puedo ponerlo Hielo Puedo cambiarlo Puedo cambiarlo Su forma A Lola Tener un Hielo a cero Pero... O este Que es un agua roca Creo que me quedo Con el rampardo Sí Juanilo Bienvenido al equipo Vamos a subir un poco Vamos a subir un poco Nivel A Juanilo Vamos a subirle Cuatro niveles A ver Juanilo ¿Qué puede ser Pájaro Pájaro Danza acuática Danza acuática A ver Tienes arañazo Carga tóxica Batería Salto Vamos a subirle Por carga tóxica Rabia Ya embrujada Onda vacío Alabilis Aguaro Rayo Cascada Cascada Mejor que danza acuática No es igual No es igual Pero este Adolescimiento Ventis que Carga dragón Cabeza de hierro Cabeza de hierro Me parece interesante Cabeza de hierro Por giro rápido Uff Fuerza bruta Avalancha Roca afilada Pulso dragón Con extensión Con la feria Puño trueno Puño fuego Toma roca Toma pantalla Terremoto 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 Espero a Avalancha Que roca Fila Puede fallar Además Avalancha Puede derrotar Por arañazo Muy bien Tiene man A ver Aquí está el nuevo Integrante A Guanilo Comparar rayos Con Avalancha Cabeza de hierro Avanza acuática Y Batería Asalto Que le puedo dar Que le puedo dar No he acordado A ver Que le puedo dar La lupa No Tiene buena presión Podría darle Restos Pero Restos Ojo El casco Dentado Voy a hacer El casco Dentado Muy bien 18 minutos Ok Ok Voy a dejar El video Hasta acá Quise ir A Yoto Pero No puedo El juego No me lo pide No me lo impide Se murió Se tira Por una Roca afilada Que es un Por cuatro Por esa Por esa Acetina Y Bueno Tengo a Juanilo A Rampardos Que Va a ser Clave No sé Si va a ser Clave Pero Bueno Tiene Gabalancha Cabeza Hierro Balanza Acuárica Y Batería De asalto Y Bueno Nada más Ok Eso es todo No se bien Como siempre Comentar Suscríbete Compartil Dejar un buen Like Y nos Vemos Chao